Si fuiste uno de los que se llevó a preguntar cómo hubiera quedado esta familia si Superman no hubiera detenido a Sod en esta escena Y también te gustaría saber cómo son los héroes con superpoderes en una historia al estilo Kikaz Entonces The Voice es para ti ¿Qué onda chicos? Yo soy Gabo y en este video les daré mi opinión sobre la serie de The Voice Serie adaptada de los cómics de The Voice de Gardenis cuya primera publicación fue en el 2006 ¿Pero qué nos trae esta serie? Como te dije en un principio esta es una historia donde nos muestran un mundo más realista sobre cómo serían los superhéroes Siendo más que nada como rockstars Ya que si estos están en todos lados, en el espectáculo, la política y hasta en la religión Entre todas estas personas con superpoderes los principales aquí son los 7 o The Seven Los cuales con solo darles un vistazo de entrada les encuentras un gran parecido con la Justice League Que si podríamos decir que parece un plagio pero estos personajes son completamente diferentes Solo tienen de parecido el traje y las habilidades Es más si quieren los pueden ver como una versión alterna de la Justice League Tenemos a un hombre que es básicamente como un dios A esta mujer que tiene super fuerza y es básicamente invulnerable Este otro hombre que es el más rápido del mundo A este otro que es super oscuro, serio y pelea super chingón A otro que habla con peces pero menos cool que el macho de macho Jason El que me hizo dudar de mi heterosexualidad momoa Y a este otro que es invisible que pues ahí está Digo si es superhéroe de DC así pero no tan asociado con la Justice League Pero bueno ese ya es otro tema Estos 7 principales nos van a mostrar el lado más crudo, corrupto y maldito de los super Y como siempre en todas las historias de superhéroes habrá quien se les oponga Pero en este caso no serán los clásicos villanos sino The Voice Personas que están dispuestas a acabar con el engaño de estos supuestos superhéroes Ya que en algunos casos la vida de uno que otro de estos chicos fue perjudicada por estos super Pero no me meteré en eso porque pues no voy a dar spoilers Y si puede que con todo lo que ya dije ustedes simplemente lo puedan comparar con Deadpool Donde no podías meter a niños a la sala por lo violenta que era Pero a comparación de esta película de superhéroes la serie está en otro nivel Así que si no saben que ver o si las series de superhéroes convencionales ya te aburrieron Creo que esta serie es para ti La trama, las motivaciones de cada uno, la violencia y humor negro que aunque si es bueno y no me desagrada Tengo que aceptar que de vez en cuando si se llega a pasar un poquito Y si por el contrario eres de los que no les gusta la violencia ver tripas de sangre volando por ahí Entonces no, no la veas Pero si no es así pues te la recomiendo al 100 sin dudarlo Sé que te dejará con cara de Ah y si esta serie es exclusiva de Amazon Prime Video Pero yo no tengo Amazon Prime Hasta acá me llega el olor a la pobreza No hay pedo, yo te presto la mía Oye tía, ¿a mí también me lo prestas? No, porque no es para mocosos Perdóname, niñita Pero bueno chicos esta ha sido mi opinión y si ya viste la serie dime que te pareció Gracias a todos por su apoyo y un saludo a Diego que también tiene su canal donde por cierto Esto es para su madre que no lo deja hacer directos Por favor señora déjalo hacer más directos Y también uno a Blocky que él ve todos los videos, los comenta y deja su gran like Así que sean como Blocky y dejen su like y su comentario por favor No olvides suscribirte tampoco Yo soy Gabo Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima Bye